Es importante saber que actualmente están suicidando una media de 11 personas en España. O sea, eso quiere decir que cada día que pasa 11 personas, casi 12, pierden la vida. Eso es un dato bastante difícil de asumir. Y en la comunidad valenciana, que al fin y al cabo es donde estamos y donde nos tenemos que fijar, 450 personas, casi 450 personas murieron en la comunidad valenciana a causa del suicidio en 2020. Y de ellas, 35 eran personas entre adolescentes y jóvenes. O sea, que eso duele bastante y los datos están ahí. Todos deberíamos tener conciencia acerca del suicidio, porque sí que es verdad que es un poco tabú. Y que sea tabú no ayuda para nada, ni a la gente de alrededor, ni a esa propia persona que tiene esa ideación suicida. Es bastante importante también conocer cómo llega esa persona a ese punto, al punto de decir, ya está, no quiero vivir más. Y todo lo que me aporta la vida no supera lo malo. Es importante conocer todos, 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 lo básico de qué es el suicidio, cuáles son las señales de alarma, los factores de riesgo y protección, para que así todo el mundo tengamos como un mínimo conocimiento para luego poder decir, ¿puedo ayudar a alguien? Sé hacerlo, voy a hacerlo. Al final la prevención es muy, muy, muy importante. Todo el mundo de alguna forma avisa, avisa de que hay algo que no está funcionando, de que necesita ayuda, es una señal de alarma, ayúdame por favor, necesito que me acojas, necesito que me escuches, necesito que me ayudes. Y sobre todo las señales de alarma. ¿Qué puede ver una persona que nos diga, ostras, esta persona está pensando algo que no va por buen camino? O ese factor de riesgo que podemos prevenir un poquito antes que puede llegar a pensar en el suicidio. Y todo esto vamos a tratarlo, vamos, desde una visión también más joven, con un vocabulario distinto, no tan técnico. Y bueno, al final es un tema duro, pero que hay que tratar como cualquier otro tema, porque al final está la orden del día. Y sobre todo estos educadores necesitan eso en su vida, o sea, necesitan conocer qué hacer cuando a una persona le manifiesta que se quiere suicidar. Sobre todo lo que tenemos que estar atentos es a la persona, al final nosotros conocemos a esa persona, ya sea un profesor, ya sea un monitor, un padre, al final conoce a ese niño, a ese adolescente o a esa persona adulta. Entonces, importante, señales verbales y no verbales. ¿Cuáles son las verbales? Pues, estoy cansado de vivir, no podéis hacer nada para que esto cambie, esto nunca va a mejorar, estoy cansado, cansada... Son señales que nos dicen que esa persona está dejando de luchar. Y luego de las no verbales puede ser la apatía, que es la falta de ganas por hacer las cosas, la falta de apetito, las alteraciones en el sueño, esa persona que te manifiesta que no quiere hacer nada, que antes sí que le gustaba. Son ese tipo de cosas que, si vemos autolesiones, cortes, quemaduras, hay que prestar atención y ahí es donde tenemos que incidir en la persona. ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? ¿En qué puedo ayudarte? Y nunca, o sea, eso es muy importante, nunca poner ejemplos de nosotros mismos. Frases como, no te preocupes, todos hemos pasado por ahí, yo también estuve en esa situación y todo pasa... Esos tipos de cosas no ayudan para nada. Lo que esa persona está pasando, para esa persona no es comparable a nada lo que has podido pasar tú, o su familia, o nadie. Es como que su problema está en un ámbito muy diferente al que puede estar el tuyo. Y luego también denunciar un poco y aclamar que se cree un protocolo, por favor, para el tiempo libre. Muy importante, porque al final los colegios tienen su protocolo de detección, de prevención, de riesgo suicida, incluso de suicidio inminente, pero nosotros no. En lo que es el tiempo libre, ocio, no tenemos ningún protocolo que nos diga que tenemos que hacer en este caso. Y tampoco tenemos la educación necesaria para poder hacer frente a eso. Entonces, desde esto también solicitamos y pedimos que, por favor, se añada un módulo de salud mental a nuestro título, que al final es lo que nos forma, que es el título de actividades de tiempo libre, de monitor de actividades de tiempo libre.